El Evangelio de San Mateo Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que tenga a su derecha, Vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. Preso y me dijeron, preso y me vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos fuera de tu patria y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte? Y el Rey le responderá, Yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá lo de su izquierda, Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve fuera de mi patria y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. También ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, fuera de tu patria o desnudo, o enfermo o preso, y no te servimos? Y él le responderá, Yo les aseguro que cada vez que lo dejaron de hacer con el más pequeño, dejaron de hacerlo conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En estos días le hacía un examen a los alumnos en clase. Y allí se veía si habían estudiado o no, si habían asimilado o no lo enseñado. Hoy el Señor nos hace un examen maravilloso, un test estupendo de vida cristiana. Y es cómo va nuestro comportamiento con el que tiene hambre, con el que está desnudo, con aquel que no tiene vivienda, con aquel que anda como migrante, con aquel que necesita siempre una mirada y un gesto de cariño, porque tiene sed, porque está enfermo, está preso. Señor, gracias por este examen. La verdad que al responderlo, encuentro que estoy muy lejos de ser realmente cristiano. pero no me angustio, porque me regalas esta cuaresma para que realmente yo, repasando este gran examen, retome, mejore todo aquello que debo retomar y mejorar. Que el Señor nos bendiga, nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.